Te contamos todo Marjorie de Sousa lista para reencontrar el amor o más bien algún otro tonto a quien hacerle la vida de cuadritos. No sé, ¿tú qué piensas? Recordemos que luego de varios años de permanecer soltera tras su polémica separación de Julián Gil, ahora la actriz no descarta volver a tener pareja. Así es, Marjorie de Sousa confesó estar abierta al amor y luego de varios años de permanecer soltera, está dispuesta a tener una nueva pareja. Hola mis amigos, bienvenidos a un nuevo video. Esto es el Muro de la Fama y yo soy Claude Bigman. Antes de continuar con la noticia, te pido que nos apoyes muchísimo como canal para seguir trayendo las mejores noticias del espectáculo para ti. Lo único que tienes que hacer es darle click al botón de suscribirse. Aquí te lo voy a poner en grandote. Aquí dice el Muro de la Fama. Dale click, es completamente gratis y con eso nos apoyas bastante. Te agradezco de antemano. Y bueno, vamos a ver qué es lo que dijo Marjorie de Sousa que quiere tener una nueva pareja. ¿Será que ya tiene la madurez adecuada y la cero toxicidad de poder tener una nueva pareja, amigos? ¿Ustedes qué piensan? Ella dijo lo siguiente, yo digo que el verdadero amor está donde menos te lo imaginas y a lo mejor digo, no quiero otro actor. Y aparece un actor. Por eso es mejor no decir nunca, pero si estoy preparada, aunque estoy muy tranquila. Ok. Entonces, pues bueno, al final terminó también lanzando una indirecta al padre de su hijo y dijo lo siguiente. Porque bueno, se había dicho que una de las razones por las que terminaron era porque la mamá de Marjorie de Sousa no salía de la casa donde vivían ellos, ¿no? Entonces dice, el saber que la persona si va a llegar a tu vida te va a amar ahora con un hijo más porque me aceptas con mi hijo que es mi prioridad y con mi mamá. Tómala. Yo estoy muy tranquila y no necesito que me muevan el tapete para que luego no pase nada. Marjorie de Sousa, tómala, tómala. Y pues bueno, sale esto a flote también después de que Juan Gil recordemos que lleva ya varias semanas presumiendo a su nuevo amorcito con quien se ve muy feliz y quien es muchos, muchos años menor que él y que Marjorie de Sousa. Él se ve contento, él se ve que ya dio vuelta a la página, ha comenzado una nueva vida y Marjorie de Sousa pues sigue lanzando indirectas. La verdad es que personas así están muy cañón que puedan triunfar en el amor si no cambian por dentro. Ella tiene que cambiar mentalidad, corazón, alma y cuerpo, todo, ¿no? Y pues bueno, el que se ve fresco como lechuga sin duda es Juan Gil. ¿Ustedes qué piensan, mis amigos? ¿Creen que Marjorie de Sousa está lista para una nueva relación? ¿Creen que ya no le va a hacer la vida de cuadritos a su nueva pareja? ¿O creen que esta toxicidad va a seguir permaneciendo? O sea, ¿también qué es eso de que me aceptas con mi hijo? Ok, se entiende el hijo. ¿Pero y con mi mamá? Ok, las mamás son sagradas, pero pues ya como meterla de cajón, ya es como si un hombre también te dijera eso. O sea, aquí ya es cuestión de, si cambiamos los roles, imagínate, viene un hombre, es que, ¿qué pasaría si Juan Gil dijera, me aceptas con mi mamá? O sea, el hombre tiene mamí, te dice, ¿o qué onda, no? Una pareja se separa de los padres y entonces es primordial la familia y su familia es Marjorie de Sousa y el niño. Bueno, es mi opinión. Ustedes déjenme en comentarios qué opinan de todo esto. Denle like si les gustó la noticia y también activen la campanita para que YouTube les notifique cuando haya un nuevo video en el Muro de la Fama. No olviden suscribirse al canal. Si no lo han hecho, aprovechen y lleven el mouse al botón. Esto es el Muro de la Fama, mis amigos, y yo soy Clau Bigman. Nos vemos en otro video.